Y mire, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, informó que hasta el momento no han realizado un análisis para conocer si la disminución de magistrados del Tribunal Superior de Justicia podría afectar en su municipio. Esto luego de que el Congreso del Estado hiciera reformas al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para buscar reducir de 16 a 14 el número de magistrados. La verdad es que no hemos calculado si va a repercutir o no. Espero yo que estoy seguro que ha de haber un estudio en ese sentido, ha de haber alguna razón o motivo. Y bueno, es un tema que está en el área que tiene que ver con el Congreso del Estado del Tribunal Superior de Justicia. De la Garza Santos dijo que estos cambios no afectan los conversatorios que han venido realizando por el Poder Judicial en relación al nuevo sistema de justicia penal acusatorio. No, no. De hecho, ayer, si mal recuerdo, ayer hubo una reunión. Se están llevando a cabo de manera normal. Hasta ahorita no tengo otra información. Yo creo que eso no debe de afectar una cosa con otra.